Música Pero de todos esos trabajos que te estamos diciendo, ya sea de jardinería, construcción y todas las ramas que tienen estos trabajos, yo creo que para cualquier persona, para cualquier latino que quiera salir adelante, la meta sería llegar a ser contratista o tener tu propia ruta de jardinería. Y pues todo esto lo puedes lograr, claro, desde abajo, paso a paso. Ya cuando tengas la experiencia y aprendas a moverle más o menos al inglés, el primer paso que tienes que hacer es tratar de sacar tu licencia con, ya te digo, con un IT number, si no tienes un número de seguro social, pero sobre todo si quieres quedarte a vivir y vivir bien en este país. Realmente estos trabajos que estamos mencionando, los que son de jardinería o cualquier rama de la construcción, son trabajos bien pagados. Ganas mucho más que si estuvieras en un restaurante lavando platos o en una fábrica o en un hotel limpiando cuartos. Estos trabajos son bien pagados. Cuando yo trabajé haciendo refinanciamientos de casas, o sea, haciendo préstamos para comprar casa, cuando me enteraba que la persona trabajaba ya sea de jardinero, pero que era jardinero él, no que trabajaba para una compañía o que era un contratista de la construcción, yo sabía que no iba a tener problemas esa persona para calificar porque no ganaba lo suficiente. Sabía que esa persona iba a tener un sueldo suficiente como para comprarle su casa o agarrar el préstamo que él quisiera. O sea que para mí me alegraba saber que esas personas trabajaban en ese tipo de trabajo porque un contratista de la construcción gana muy, muy buen dinero. Y precisamente por eso les decimos el gol sería llegar a ser contratista para realmente ganar buen dinero. Y salir adelante. Claro, el sacar esta licencia de contratista no es muy fácil, pero tampoco es difícil. Simple y sencillamente es aprender bien el oficio, aprender las terminologías en inglés. Y las reglas. Exactamente. Y saber ya un poco de inglés y ir a hacer una prueba. No es tan difícil como uno se imagina. Se los digo porque tengo una parienta que, pues su esposo trabaja exactamente en eso, en la construcción de pintor, pero no se animó a ir a sacar la licencia. Y la esposa se aprendió la terminología y ella fue y aplicó por la licencia y ella sacó la licencia. Y la dueña de esa compañía, porque se hace una compañía, es la esposa. De modo que ahora el esposo es el ayudante o el contratado por ella. Pero realmente nada más es perderle el miedo. Simplemente es aprender terminologías en inglés. O sea que no es muy difícil. Se puede hacer, aún como ya mencionó él, con tu número ITIN, si es que no tienes un número de seguro social, no te van a pedir papeles. De modo que el chiste de todo esto es aprender los oficios e independizarte. Y querer trabajar. Por supuesto. Y trabajar duro para poder lograrlo. Así es. Pero pues todos venimos a este país tratando de salir adelante y lograr lo que en nuestros países no se pudo. Así que si te gusta trabajar y quieres trabajar y realmente salir adelante, lo único es ponerse en mente y sacar tus metas adelante. Nada más. Así es. Y si te vas a quedar aquí, pues lo mejor es vivir bien. Y para ello, pues tiene uno que ir aprendiendo. Ya. Simple y sencillamente en esta vida eso venimos a aprender para irnos superando cada día. Y aquí te vamos a dejar unas aplicaciones que son de compañías que te venden a los clientes, que te dan las referencias de los trabajos de lo que tú estés haciendo. O sea que ellos te van a mandar los datos de cierta persona que está necesitando cierto trabajo y te van a decir qué tanto pagan por ese trabajo. Y de ahí tú sabes si te interesa o no. Te van a decir esta referencia, si quieres los datos, te va a costar 30 dólares por un decir. Y tú sabes si se las compras o no se las compras. Así es como trabajan estas compañías. O sea, son compañías que te refieren clientes todo el tiempo. Te suscribes tú a esas aplicaciones y esas aplicaciones, según en el área donde tú vivas, te refieren a los clientes y te dicen, ok, esta persona está necesitando, por un ejemplo, está necesitando que le ponen un árbol y está pagando a 200 dólares por el trabajo. Si tú eres jardinero y si te interesa hacer ese trabajo, tú lo agarras, lo pagas esa referencia y tú haces ese trabajo con ese cliente. De esa manera es como trabajan estas aplicaciones. Así es, pero eso tienes que estar bien listo si tú quieres ganar el trabajo, porque te llega la señal, tú tienes que ver si me interesa, lo compro en el momento. No va a decir, oh, déjeme, lo pienso, porque va a haber varios jardineros que van a recibir también el mismo mensaje. Pero así como es para jardineros, es para personas que si vienen ya con experiencia de electricistas, de plomeros o simplemente un handyman que sabe hacer, no sé, reparaciones de baños o algún arreglo en la casa, de drywall o de pintura o de lo que sea, esas aplicaciones te sirven perfectamente para este tipo de trabajo. Claro que sí. Y aunque son muchas personas que están inscritas, creanlos que funciona muy bien, porque te van a dar la dirección del área donde están necesitando a esa persona. Entonces, a veces sucede que tú estás viviendo por un destino en el área donde nosotros vivimos, que es acá en Yacabali, y tú recibes el mensaje, tú vives en Yacabali, y resulta que se va a hacer ese trabajo ahí mismo en Yacabali. Entonces, una persona de Los Ángeles, que también es jardinero, va a recibir también la misma notificación, pero a él no le va a convenir venir desde Los Ángeles manejando dos horas a Yacabali y no lo va a agarrar. Tú eres el que tiene la preferencia. Así es. Y cada día hay más aplicaciones de estas que te están ofreciendo sus servicios de referirte clientes. De modo que es cuestión de entrar a Google y buscarlas en la ciudad que tú estés. Yo sé que funcionan en todo el país, no nada más aquí en California, pero nosotros nos referimos a California porque ves de lo que estamos hablando. Pero te digo, nada más es entrar, buscarlas y leer todos sus... Sus términos. Y todo lo legal que deben de tener ahí, suscribirte con ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con esas compañías. No, claro que no. Simplemente les estamos dando algunos ejemplos, algunas maneras de que puedas tú salir adelante. Así que ya es cuestión tuya. Si quieres echarle un ojo a estas aplicaciones y si te conviene y si sabes tú hacer este tipo de trabajos, simplemente es una buena oportunidad para hacer crecer tu negocio si quieres independizarte en cualquier rama de lo que tú tengas el oficio. Así es, porque estas aplicaciones son para todos. O sea, todo lo que es cosas como de handyman, jardinería, desde carpintería, incluso hasta para ir a limpiar casas o ir a organizar los closets. Todo esto está en estas aplicaciones. Pero pues cada quien pone el oficio a lo cual se dedica. Una de las aplicaciones que ahorita están viendo fue referida a mí por un jardinero. De modo, pues yo sé que es algo que a él le funciona y creo que les puede funcionar a muchas personas. Y pues hasta aquí este video. Ojalá y le sirva a alguien y que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal, denos sus comentarios, déjanos tus likes. Bueno, pues nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye. Y las compa.